Señoras y señores, aquí está vuestro Lord, retransmitiendo desde la Nebiganeser Naranja y estoy ahora mismo en la tercera etapa, que voy a empezar a subir el puerto en breve. El tema es que, pues, esta es la carretera SS401 y el kilómetro, pues, ahora mismo no, el kilómetro, a ver si lo puedo ver desde aquí, el kilómetro 20. Es un 20, ¿no? Sí, es un 20. Estoy más tío que un topo. Bueno, pues, os quería comentar el día de ayer, el día de ayer fue un poco más especial, porque yo me levanté, vamos a ver, desde el principio, desde el principio, yo me levanté a unos 20, 30 kilómetros de donde empezaba la etapa número 2. ¿Cómo se llamaba el sitio? Se llamaba Toreno, algo así. Toreno, Torano, no me... Demasiados, demasiados, demasiados nombres que son muy parecidos y me confundo mucho. Perdonadme, pero es lo que hay. Y el tema es que, pues, seguí, bajé por allí, por donde tenía que haber subido, bajé. Y llegué ya a la costa y, pues, la etapa 2 era prácticamente llana. Llana, por la costa, por la S16, que ya la había hecho varias veces, pues, yendo a Fuerza Celsia, volviendo al Toreno. Y, pues, ya conocía el tema. ¿Qué pasa? Que esta, la etapa, tenía una, pues, un pequeño puerto para pasar por un pueblo, Cheite, Cheite, de donde retransmití ayer, Cheite, y, pues, resulta que, como yo me he hecho mis tracks, yo solo, con los mapas que da la web del Giro, pues, están de aquella manera, y el, pues, el track me ponía a subirme unas pedazos de cuestas flipantes, que eran mucho más difíciles que lo que tenían los pros, y, encima de todo, el asfalto mojado y mohoso. O sea, que la última ya, la última ya ni la pude hacer porque es que no me agarraba la rueda. No paraba de patinar. Cuando me bajé de la bici un poco más y me bajo patinando, porque las botas estas no agarran muy bien, la verdad. O están muy gastadas ya, o el tema es que no están hechas para ese tipo de terreno. Y, pues, complicado. Pues, estuve un poco más subiendo y me crucé con un chaval italiano que iba subiendo con un camión y el chaval decía que un amigo suyo estaba en el equipo track, me parece, porque entre que su inglés, el inglés que él tenía era un poco más o menos, que a grandes rasgos, pues, sí, me enteraba de lo que estaba diciendo, pero en los detalles ya me perdía. Y mi italiano, la verdad, es que es bastante peor que su inglés, pero bastante, bastante peor. Entonces, el tema es que, pues, más o menos, el tío estaba flipando. Dice, ¿va a hacer giruta? Sí, sí, sí. Y, pues, la verdad, el chaval muy animado, me hizo mucha gracia y me animó bastante porque estaba ya hasta los, un poco más de allá del brócoli y de las protuberancias del brócoli estaba un poco tal. Y el tema es que, pues, acabo de llegar a la boquita del puerto y vamos a empezar la subida. Así es que aquí hay que meter hierro como si estuviéramos forjando martillos de Thor. Bueno, 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 bueno. El tema es, vale, me subo ahí al Cheite, casi me muero arriba del todo y, pues, paro ya un rato porque definitivamente las piernas necesitaban un descanso. Y, pues, comí algo, rellené la botella de agua y, pues, me hice el puerto para abajo, por el otro lado. Muy bien, tranquilamente, pues, llegué otra vez a la, a la costa. Ahí, eso, en Pescara. En Pescara, que es una ciudad que hay por ahí que más o menos no me dio, no le eché mucho el ojo porque la primera vez que la hice fue lloviendo a mares la segunda fue saliendo para entrar en la, para subir a la, a la, a la etapa 2 y esta tercera vez ya pasé por las tres veces por el medio y ya está. Y poco vi, poco vi, la verdad. Pues sigue por allí S16 hasta que llegas a llegas a Sambatu que está ahí al pasar Fosacesi a unos 30 o 40 kilómetros y pues dio la casualidad de que pues eché por el que yo no sé si es yo creo que que la ruta que ellos hacen en la segunda etapa es totalmente por la S16 y no pasa en ningún momento por el el carril bici que tienen allí que es espectacular que lo veréis hoy es viernes lo veréis mañana es un carril bici espectacular no he visto carril bici más pro que ese carril bici super ancho con un pavimento espectacular normal que hayan elegido eso para hacer la contrarrelau espectacular y encima unas vistas es que vamos tú vas por ahí y aunque estés muerto se te quita todo se te arregla vamos te piensas que tienes un millón de euros en el banco y pues el tema es que la pues llegando llegando a Ortona pues vi al equipo Estrada Astra el equipo Astra perdonadme que yo soy un poco difuso para los nombres y tal esta gente pues me pasan dos y se pasaron se pararon por allí a a cogerse los miembros yo no sé que que pretendían pero bueno nada entonces les dije les hice un pequeño comentario y les dije que que hacían parados no simplemente les les dije que fue que vamos 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 y ya está el tema es que pues yo sigo porque había por allí un poco de tráfico estaban atascados o yo que sé o estaban reagrupándose y el tema es que pues sigo un poco más para adelante y tienen una están arreglando el asfalto en un puente y hay una una desviación que después del puente ese hay un repecho un repechito de yo que sé me no creo que llegue a medio kilómetro de unos de poco estará menos de 5% seguramente menos pues no lo sé bueno pues el caso es que antes de llegar a eso se me pasan esta gente el equipo Astra y pues me pongo a rueda le meto ahí todo el power que tenía y un poco más y salgo salgo empinando el tema es que pues me pongo a rueda y los los pros del equipo Astra van ahí como hostia no sé mirándose y pues yo sigo apretando digo aquí aprieto a ver si puedo decirle algo alguna tontería o hablarle del tema y pues nada como sabía que venía al repecho pues ya dije por lo menos voy a marcar aquí que puedo hacer que el pedo de fuerza este que tengo lo gasto aquí y bueno pues el caso así que estamos ahí subiendo el repechito que tienen ahí la foto ya ya cuando se estaban yendo es cuando saqué yo el móvil y ya le eché la foto porque si hubiera sido en en llano pues habría hecho incluso un vídeo pero el tema es que el repechito ese me ya con el peor de fuerza que tengo y como iba esta gente pues es complicado es complicado sacar de donde no hay y entonces pues estuve a rueda de esta gente 30 segundos orgullosísimo de 30 segundos el tema es que pues nada se van ya me dejan y uno uno de los que iban al final pues se estaba quedando un poco rezagado pues se pone se pone a mirar para atrás para ver si me había dejado y el chaval estaba así como un poco apurado y digo venga si no he hecho nada el tema ese pues es que salí ahí a tope con los 30 segundos eso y se ve que se pensaba que que había algo y se asustó pero ya ves que no había nada que eso era el peo máximo de fuerza que podía tirar ya está y me hizo gracia me hizo bastante gracia porque me miró así y se dio una una vuelta así con la cara apurado y digo muchacho digo que te pienses nada se ve que pues que se di la apariencia de algo que no soy y ya está el tema es que pues nada siguen por allá me voy a Autona me pasan otro par de pros ahí en unas en unas TTs digo pues nada especial el equipo IOS por allí me bajo al al carril bici este y empiezo a ver más gente y vi como cuatro equipos y un montonazo de peña un montonazo de pros me refiero y estaban entrenando ahí estaban calentando motores en la pues en la entrar al reloj haciéndosela y cuando pues vi a este al equipo IOS saliendo ya del saliendo del carril bici pues ya me fijé en uno de ellos que llevaba la equipación de en la bici del bikepacking bueno del bikepacking del ultra y digo este tío me va lo que quiere hacer es el giro como lo hizo cuando lo estoy haciendo yo pero como él tiene pues eso está sponsorizado pues iba todo maqueado iba con sus bolsitas iba con su bicicletita y todo guay con su equipo todo muy bien y entonces cuando vi al tío que estaba practicando la contrarreloj y estaba intentando hacer tiempo porque llegó un poco apurado digo pues me agaché la cabeza y me puse a pedalear digo porque ahora mismo pues todavía no ha empezado el giro pero mañana ese tío estará persiguiendome estará persiguiendome y ahora pues estoy en ese plan estoy en el plan de que estoy huyendo de de este tío porque yo tengo que llegar antes tengo que llegar el 25 o el 26 como muy tarde antes de las 11 y media tengo que estar ahí en Roma entonces pues estoy en ese plan en ese plan de vida o muerte vida o muerte si ya antes era vida o muerte ahora es más porque yo este tío yo no lo sabía pero me lo esperaba me esperaba que alguien quisiera la corona del giro porque ya se han reventado la corona del tour el launch del morton el mister morton ya tiene la coronita de haber reventado el tour a lo ultra y este tipo no sé ni como se llama pues quiere la del giro ¿qué pasa? que yo como soy un don nadie y ahora mismo no me conoce me conocéis vosotros y ya está que menos mal sabéis que por lo menos me conocéis vosotros porque ya si no tuviera eso ya sí que sería el ultimo el ultra del don nadie del don nadie mismo pero os tengo a vosotros por lo menos y eso se aprecia mucho mucho el tema pues que este tipo a él yo incluso llegando y haciendo el el reto pues este tío le darán la corona aunque yo haya llegado antes porque este tío va a hacer las etapas calcadas calcadas si tiene su su equipo de planificadores y todo el copón obviamente pues yo con todo lo que me estoy equivocando estoy haciendo un giro pero más bestia porque yo me equivoco y tengo que echar para atrás me equivoco y echo por sitios más difíciles más largos con terrenos peores que el otro día me metí por una por un camino de tierra y tú y tú dime a mí qué velocidad se puede coger en un camino de tierra todo lleno de barro y pues la fiesta es la que es es la que es y ya está pero bueno yo estoy en una en otra modalidad ahora mismo y cuando había ese tío pues yo la verdad es que me me imaginé se me pasó por la cabeza que pues si sigo puseando pues en algún momento pues un tío de esos sería yo ¿no? ahí con la bicicletita la mejor que hay imaginaos que por un momento pues en en un futuro yo llego a ese nivel y pues que me sponsoriza una marca fuerte y toda la hostia nos lo estamos imaginando que esto no es lo que vaya a pasar o yo que sé esto es de imaginaciones mías y el tema es que pues la vamos a ver nada que yo pues eso que yo no me veía como un tío un tío de estos ultra pro que lleva su su kit de megaman y de con sus bolsas ahí que son están adaptadas por la empresa a esa bicicleta en concreto que la empresa de bicis que puede ser cualquier marca de bicis le ha pedido que le haga al milímetro que no se cuele aire por ningún lado que no joda el cuadro que vamos el equipo top del top porque yo ya los que me conocéis más y todo eso veis que yo soy más un un tío de pues reventado soy un demacrado y ese es mi estilo el demacre el demacre es mi estilo entonces pues yo llevo la bici hecha polvo llevo una bici mierdera llevo las bolsas rotas del equipo pues el peor que hay y todo eso que es simplemente yo estoy más por la labor de pues de de demostrar que los equipitos y tal y las bicicletitas de once mil euros y todas esas historias pues que son una parte importante pero que para para hacer cosas así que tú no necesitas eso porque ya me estáis viendo que voy en el estado en el que voy y estoy haciendo las etapas estoy haciendo los kilómetros y si en algún momento pues llego pues llegaré que vale que me está costando más que lo podría hacer más más rápido que podría batir récord no sé qué muchas historias el tema es que pues lo de batir los récords y tal pues que está muy bien pero pues yo voy de este palo de este palo que es el destruir todo lo que pueda la bici y que me aguanten las cosas porque una telita de esas super fina que tal pues puedes acabar rompiéndola fácil o puede aguantar lo que tú quieras que pues eso el estilo es más una persona normal y corriente lo que puede alcanzar una persona normal y corriente con los challenge de los pros y pues eso es ese es más el el reto porque el ciclismo no es un deporte de tomarse cacepitos y ahí en el bar tranquilamente tomarse tus cervecitas y echar tres horas en el jodido bar ahí haciendo de todo con la con el culote puesto con el culote y el mayor puesto y está el tío poniéndose hasta el culo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana sabes lo que te digo que la que las no hay reglas no hay reglas cada uno se lo toma como quiere pero si tú quieres ponerte fuerte tú no te pones fuerte en el bar ni en el sofá ahí estamos si tú quieres coger y ponerte fuerte en la bici pues te pones a subir puerto o no vas a subir una mierda en tu vida chaval por mucho por mucho muy fuerte que tengas tú el codo estamos es un deporte para para sufridores para gente que le gusta sufrir que le gusta pues pues darle darle cera a la biela y apretar me acabo de equivocar del sitio y era para el otro no pasa nada vamos a ver pues eso zagales el tema principal del ciclismo para mí para mí para mí es sufrimiento y a mí es que eso es lo que más me gusta porque soy un demacrado estamos soy un demacrado y cuanto más demacrado estoy mejor me siento que es que es estúpidamente lo contrario a lo que es normal pero como vosotros ya sabéis yo yo estoy como estoy estoy como estoy y eso es lo que hay y ya está te gusta muy bien no te gusta muy bien yo es lo que hay chavales entonces yo pues se pone más duro mejor está más jodido mejor está se cae todo a pedazo mejor está el agua más fría eso es ya está y ya está entonces pues yo hacerme las cosas más fáciles que sería pues ponerme una bicicletica de esas super chulas ponerme unas bolsitas super guays gastarme que que al final eso pues el tío se puede puede llevar un equipo que valga pues tranquilamente 13.000 13.000 euros sin problema 13.000 y bueno y porque no estamos hablando hablando de de lo que es la 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 alimentación la alimentación se sube vamos se sube a 15.000 y tirando para arriba solo en 22 días estamos y este tío perdón y este tío pues irá a los campings y se pondrá a su tiendecita y lo tendrá todo super super recortado en todos lados y tendrá sus pues sus equipitos o si yo no yo no sé cómo lo va a hacer pero si lo hace a lo ultra el tío no tiene que ducharse en 22 días no se duchará en 22 días y llevará la ropa la misma ropa 22 días y pues parará donde parará pues que a lo mejor lo hace de campings o directamente se va a los hoteles a fuerza de tarjeta tú no 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 necesitas nada más porque las las normas del ultra es simplemente poner una distancia brutal y llegar ahí el primero ya está la bici que tú quieras el equipo que tú quieras las guarradas que tú quieras y pues este tío yo las bolsas que le vi eran muy pocas o sea tenía una capacidad pues mínima mínima que a lo mejor el tío llevaba podría llevar 20 litros que 20 litros es una una de mis alforjas solo en total en todo lo que llevaba que llevaba bolsa del cuadro llevaba bolsa de arriba del cuadro llevaba la bolsa del manillar y llevaba la bolsa del del sillín una una de esas no la más grande el tamaño medio que tendría 5 litros a lo mejor pues la otra del del cuadro 2 y medio por ahí la de encima del cuadro pues lleva como 50 y la de delante pues 2 y medio 2 y medio 2 y medio 5 la otra 5 10 pues ya ves ni media vamos a darle un poco más porque llevaría mochila o alguna historia de estas pues sí en torno a los 20 litros y esos 20 litros ya te digo yo que para echarte simplemente la comida pues como no lo llevara todo en geles y las herramientas minimalistas luego la tienda ultra pequeña el saco de dormir también la chaqueta y todo esto pues lo tendría que llevar todo super super pues pequeño y compactable a no más a vamos a tope a tope entonces ese estilo está muy bien pero ese no va a sufrir lo que estoy sufriendo yo ese tío a lo mejor sufre la mitad la mitad de lo que yo voy a sufrir porque ya sabéis ya habéis visto los otros vídeos y y sabéis que yo pues la situación que estoy la situación que estoy todo el equipo hecho trizas del último viaje remendando las cosas la tienda remendándola la hoja de arriba madre mía que yo o sea menos mal que he podido solucionar el tema con lo del plástico y eso pero vamos o sea todo esto colocar la tienda me cuesta más tiempo que a este tío seguro luego todo todo porque este tío pues parará a lo mejor en el supermercado si eso compras algo de beber o y parará en tiendas guays para comer lo que sea y pues yo ahora mismo pues voy al supermercado que pillo y tengo que estar mirando también pues si es vegano o si no y pues se me lleva un puñado de tiempo aparte de que tengo que me ducho en el río lavo la ropa en el río y toda la historia está pues perdidas de tiempo que este tío no va a tener y que lleva una bici pues que va mucho más va a llevar yo que sé un 20% a lo mejor hay una diferencia de un 20% de velocidad que podrá alcanzar y vamos si el tío ya es si es ex profesional o algo así o sigue siendo profesional a nivel pues de competir en el giro y toda esta historia pues la cosa es que no le va a costar de aquí a Lima de aquí a Lima yo que sé muchísimo más para allá y vuelve eso es lo que me va a costar a mí y lo que le va a costar a este tío pues nada tranquilamente se lo hará y probablemente pues termine incluso antes que yo antes que el 25 por todo eso pero como el tema es que no estamos compitiendo en la misma categoría obviamente entonces yo me da igual simplemente me da igual el tema es que pues me gusta pues echarle un poco de picante a la a la comida no sé cómo se dice eso en español pues y me estoy me pienso que me está persiguiendo fácil y sencillo y así me motivo más y pues así vamos así vamos bueno volviendo volviendo al tema pues en Ortona ya sigo para adelante más cabreado que un mono por todo este tema sigo para allá llego al basto y vuelvo para hacer la la transición 3 o sea la transición 2 y para empezar la tercera etapa que la tercera etapa pues hice un buen pedazo hice no sé si media 270 casi kilómetros que salió ayer y me parece que salieron 1400 de ese nivel pero el tema es que fue los puestos esos que por ahí por en medio pero no no fue cosa vamos que va 1400 en 270 kilómetros eso es plano plano totalmente el tema es que luego por la noche ya cuando he estado oscureciendo a las ocho y media pues me pasa un coche de la policía por al lado y se quedan así mirándome y digo hostia esta gente que raro digo bueno pues si me quieren mirar la bolsa a mi me da lo mismo exactamente igual porque lo único que van a ver es un culote cagado un culote con un restregón de esos con un derrape de esos ahí ya que tiene costra que se ha secado y todo que ya eso está más duro que la que la que la que la chapa esta de la joder como se llama de la armadura de la de una armadura medieval eso es una armadura medieval marrón y que si quieren echarle un vistazo o simplemente ver el 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 que emana de de mi o de la ropa que llevo si quieren que si se atreven si se atreven porque yo no se lo recomiendo a nadie porque macho o sea no que voy 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 manteniendo unas unas condiciones salubres solo para no caer en la en infecciones y cosas así hay que estar más o menos y pero vamos que con el jabón este tan suave y tal que el tema es que pues dura poco la verdad dura poco la verdad y pues nada bueno dejando las cochinadas estas pues me paran y espérate espérate que digo y digo hostia me han mirado así raro y digo no se digo uff no llevo las luces enchufadas y va a ver si es que yo creo que va a ser esto yo creo que va a ser esto porque me van a venir aquí a decirme de la luz porque ya estaba oscureciéndose y tal y pues tuercen una curva y enchufo las luces enchufo la luz de atrás pero como llevaba pues el el chaleco y tal secándose y la de adelante también llevaba el culote y eso delante pues las enchufo las enchufo y que casualidad que hoy se tapan una ráfaga de aire tapa la la luz de delante guiño guiño y pues nada están ahí a 200 metros parados digo macho se han parado de verdad joder macho entonces nada me indican parece usted parece usted aquí el policía se pone a echarme el broncón del siglo tío ahí que digo nos estaba entendiendo pues porque hay cosas que la lucha y cosas así y se tocaba reflectante y tal y digo pues me lo está voliendo pero vamos a kilómetro a kilómetro y entonces me estoy haciendo así bueno no me lo estoy haciendo que es que como soy tonto y tal sabes pues la y encima tengo cara de tonto pues es es imposible que tú te des cuenta de si me estoy enterando o no de lo que estás diciendo sabes porque te puedo estar mirando y con la cara de tonto que tengo a lo mejor pues dices tú pues este tío me estará escuchando pero probablemente no probablemente esté despistado o alguna cosa de estas porque es lo que hay es lo que hay que soy un despistado con cara de tonto y tonto yo tío lo tengo todo lo tengo todo entonces la pues nada está ahí echándome el broncón tío que digo el pavo este o sea lo que menea los brazos digo este tío tiene ganas de darme una hostia un guantazo aquí como me lo dé me lo como me lo como pero 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 que el tío en serio el tema el tema es que estaba ahí tan tan moqueado el tío y es que no podía o sea estaba a punto de reírme en su cara porque acho me era muy acho como como estaba ahí acho venga a mover los brazos para arriba o para abajo no sé qué que tal cago en diez para allá para acá acho yo estaba ahí que estuve un pues a punto de reírme un par de veces un par de veces y entonces el tío ya con la cara de tonto pues ya me se dio cuenta de que no entendí una mierda entendí lo de las luces y tal pero que vamos se pone a explicármelo en inglés nombre así mayor ya pues el inglés que tenía pues poco y entonces la luz la luz morti que te van a matar decía si corras tío morti la noche que la la vida las trata las trata nomadi acho exageradísimo el tema y que pues nada se pone ahí a mirarme y cuando me lo dice en inglés pues me pongo así a mirar delante hoy que que la había tapado la ropa y dice ve atención atención y digo perdona perdona atención la luz a buen día hay que rirla tío hostia menudo pero es que el pavo iba con otro y el otro estaba también asustado que yo estaba mirando a este a su compadre un padre así más joven y tal y el otro también estaba asustado dijo a buen día hostia que al final me voy a comer la hostia de verdad aquí con esto y nada y me dijo eso me dijo me cago en 10 ponla bien y tal bueno pues eso y como las tenía enchufar que la había enchufado justo un minuto cuando la había visto pues me salvé me salvé porque la olí la vi venir desde lejos y me salvé y entonces ya pues me dejaron me dejaron que me fuera y pues el tema es que pues yo sé que algunas veces los maderos lo que hacen es la segunda pasada la segunda pasada para ver lo que hace no sé qué porque yo llevaba la luz apagada para pues simplemente para para la batería que eran las ocho y media estaba oscureciendo pero se veía perfectamente el tema es que bueno el tío tiene razón 100% yo tenía que haber enchufado las luces antes pero tal pues para cual entonces digo ahora que veo aquí la gasolinera digo voy a voy a coger y voy a echar la la como a la joder macho así lo de chaleco digo voy a ver porque no llevaba chaleco porque yo no tenía pensado hacer la la fiesta esta de pues salir por la noche voy a echar chaleco si no hago por la noche buen giorno está aquí un montón de gente limpiando la carretera buen giorno buen giorno buen giorno buen giorno vamos a ver pues eso que voy a la gasolinera a pedir uno y el tío de la gasolinera no hablaba ni papa y entonces le enseño una foto del chaleco de más bueno y el tío me sacó un chaleco allí de su coche y me lo dio porque no tenía no vendía o yo que sé no sé no sé porque no pude comunicarme con él entonces pues nada me lo regaló tío muy bien muchas gracias tío y si me escuchas si aprendes alguna vez si aprendes alguna vez español o tal y das con el vídeo este gracias por por el chaleco que lo llevo puesto lo llevo aquí atado a la a la mochila y pues eso eh nada sigo para adelante digo voy a seguir porque estaba ya eran las 9 digo voy a seguir pero estaba la la ciudad de Fogia a a a a a a a a atrás y digo bueno en en 20 km en una hora ha hecho tío y yo llevo una media de 20 o blanco y en botella me va a pillar las 10 en medio de la ciudad y digo espérate alarma digo ahí en medio de la ciudad no me voy a poner y me voy a parar a aquí a a poner porque a las 10 en medio de la ciudad chaval nadie está durmiendo y ponerse uno a dormir ahí en medio de la ciudad chaval a las 10 como que no tema ese pues me busqué por ahí un sitio y alquilé una una la ruina un cortico de esos que se llamaba la ruina y aparte por ahí al lado y ahí dejé pared el tema a la pues eso a 10 kilómetros de foggia y y ya pues otro día más otro día más bueno pues nada chavales la rayada la rayada del siglo aquí para todos ustedes pues ya acordaros de que no dejad que el coco os coma como era vosotros al coco y vamos a seguir destruyendo el challenge día tras día y pues ya está bueno nos vemos